Y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, decomisaron dos paquetes de un polvo, presumiblemente cocaína o heroína, y apresaron a ocho personas que viajaban en dos vehículos, incluyendo a tres agentes de la Policía Nacional, un cabo del Ejército de la República Dominicana por igual. El vocero del organismo antidrogas, Miguel Medina, informó que un teniente y un raso detenido por la policía viajaban con los dos paquetes de la sustancia en un vehículo, acompañados de otro civil implicado en el decomiso. Los miembros de esta DNCD se proponían hacer la interdicción y arresto de los individuos, y es cuando de manera sorpresiva los agentes adscritos a la DICRIN, en compañía del cabo del Ejército, detuvieron a las personas que estaban realizando la transacción de droga, dejando posteriormente en libertad a uno de ellos con un paquete de la droga que habían ocupado, por lo que los miembros de la DNCD notaron que no se trataba de una acción regular, y procedieron a arrestar a todo el personal involucrado. El vocero de la agencia antidrogas señaló que posteriormente los civiles y los cuatro miembros, tres de la policía y uno del Ejército, fueron apresados frente a la terminal portuaria ubicada en el puerto.